Lugareño Sé que lo encontraron en una zona rural cercana al pueblo. Lo encontró un lugareño de la zona. Estas son las pertenencias de su hijo. Yo te puedo quedar a vos. Muchas gracias. Supongo que algún día cuando estemos muertos nos encontraremos con otros seres queridos. Nos podremos abrazar. Y decirle las cosas que no le dijimos acá. ¿Vos crees que todo eso va a pasar? A veces sí. Otras veces pienso que se termina todo. Que cae una cortina pesada. Que oscurece todo. Que te acercas, que te acercas. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. No, no. No, no, no. por mí, yo soy grande, me las puedo arreglar.